Una alianza entre el sector privado por medio de la ONG United for Colombia y el sector público a través de acción social está dando alivio a las víctimas de las minas antipersonal. Atendemos niños, jóvenes y soldados víctimas de la violencia en Colombia. Normalmente la mayoría de estas víctimas tienen que ver con minas antipersonal, entonces prestamos todo el tratamiento médico especializado con la gente de Ottobock, que es la empresa en donde estamos, y nos prestan este servicio para darle las prótesis a estos beneficiarios. De acuerdo con información del Ejército de Colombia, de los soldados heridos en los últimos tres años, el 80% corresponde a minas antipersonal. A través de este proyecto se atienen algunos de los casos más graves. Yo me fui a hacer un registro con 10 soldados, iban toda la mitad, hicimos el registro, y de vuelta ahí caí en el campo minado y perdí las dos piernas, perdí estos dos dedos, quedó esto aquí abierto, y ahí también por acá quemado, y ahí… Además de soldados, el proyecto atiende a niños y jóvenes afectados por las minas, como el caso de Roger, quien perdió sus piernas por una munición sin explotar. Normalmente son casos muy duros, son personas que han sufrido un golpe muy duro, la mayoría de los casos han sido personas que han perdido miembros de su cuerpo, entonces son casos que nos golpean a nosotros, le dan muy duro a la familia, le dan muy duro a ellos mismos, a todas las personas, pero al mismo tiempo son personas que quieren sobreponerse a eso, que se vuelven ejemplos de vida, porque cuando un soldado lo único que quiere es caminar y se empeñan a hacerlo. Con la unión de United for Colombia y Acción Social, en este año se brindará rehabilitación física y psicológica a 43 personas. Primero que todo, como adaptación aquí a estos moldes, aquí a los soccer, ahí todo uno se va colocando aquí para el equilibrio, para sostenerse bien, y ahí para dar marcha, y no bien. Aquí es lo más duro, digamos, uno a veces ya otra vez parado y con temor de que a punto se cae, pero con moral. Aunque la Alianza con Acción Social viene de 2010, United viene trabajando desde el año 2003 para atender a los soldados heridos por las minas antipersona.